¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, 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 bien. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué corazón, mi corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alaban, alabin bomban Obladí, obladá, obladí tazá Alabin, alaban, alabin bomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible